El secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, declaró que en el cierre del año se espera recibir a más de un millón de visitantes, mismos que podrían dejar una derrama económica superior a los 3.500 millones de pesos, ello también como parte de la reactivación económica en todos los sectores terciarios. Agregó que la mayor parte de los visitantes que acudirán serán de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Querétaro, en donde podrían llegar más de 80.000 turistas que consumirán un cuarto de hotel. De igual manera, señaló que las ciudades más beneficiadas serán León, Guanajuato, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y que dentro de ellas se ofrecerán atractivos turísticos importantes como pistas de hielo, festivales y conciertos navideños. Recordó el funcionario estatal que en Lustopia, en León, se espera recibir unos 400.000 visitantes, mientras que en las villas del Parque Bicentenario de Silao y la Villa Navideña de Irapuato se esperan más de 80.000 visitantes respectivamente. TV4 Noticias.